7, 8, 10, 11, 12, 14, el idiota que no tiene chance, no tiene chance, Jisse, Jisse, 90 pesos el último punto, Jisse Sin mesa, sin mesa Mirá que magia que tenemos, Jisse, sin paletas Es un fracaso, es un fracaso, mal Uhhh, estamos en Perú, se partió la mesa Se partió la mesa Es el hombre que tiene fuerza, uy, se vino abajo, se vino abajo Está levantando algo ¿Es una sola persona fuerte? No, está detrás de todo hombre y una mina Se está tirando todo encima para que veas que se caiga, ¿no? Acá está, acá la prueba Lo deposito Lo deposito